Con los vaivenes de esta vida, dice este dúo, que supongo que a esta altura ya deben ser amigos. Acá tenemos a uno, así que le vamos a dar un fuerte aplauso con todas sus fanáticas. El señor Santiago Cruz, bienvenido. Un placer saludarte, gracias, gracias, gracias. Con todas sus fanáticas, ¿cómo estás? Qué gusto estar otra vez aquí en CM. Sí, ese dúo, Colombo Español, que se armó con esta canción. La verdad que es un placer trabajar con Dani, un tipo muy especial. Me identifico con su manera de ver la música. Me parece que es un tipo que hace lo que siente, dice lo que siente y lo que ves es lo que es. Eso es muy cierto lo que decís vos. Y eso es raro, y hay que valorarlo. Es muy transparente, no tiene filtro. Total, total. Y te tiene que decir algo, te lo dice y lo que piensa es... Entonces, por eso, además, me halaga mucho que haya aceptado grabar la canción. Me halaga mucho que haya querido venir a mi ciudad a rodar el video. Porque ya lo conozco y sé que hace lo que le gusta hacer, afortunadamente. Y soy un poco así también como él, ¿no? Entonces, la pasamos muy bien. Y lo quiero mucho y lo respeto muchísimo. Y le agradezco muchísimo el gesto de haber venido a rodar el video a mi ciudad. ¿Y por qué él? Por todas las anteriores. Y digo, pero conocerás otro español, otro extranjero, digo que... Pero me entusiasma mucho la propuesta que nos trae con sus discos como solista. Hay una de las canciones de su último disco que se llama Beatles y Stones. Es de mis canciones favoritas. Me encanta. Y me gustó mucho lo que alguna vez propuso el Canto del Loco. ¿Te acuerdas cuando vinieron a hacerlo? Con la Colifata. Con la Colifata. Eso era la música y un poquito más. Claro. Y era casi la despedida, justamente. Y eso a mí me entusiasma. Cuando tú vas un poquito más allá. Que además fue lo que hicimos con el video también. Ir un poquito más allá. Ir a un barrio con muchas necesidades socioeconómicas de mi ciudad. Con el estrato bajo. E ir allí a plantear esta propuesta de que está en tus propias manos. Vivir una historia diferente. Entonces ahí nos encontramos con Dani. Por eso él. Y afortunadamente coincidimos en disquera, con lo cual la parte logística se aliviana un montón. Pero lo fundamental es que coincidíamos en la voluntad de querer trabajar juntos. Claro. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? A través de la disquera. Inicialmente por Twitter. Inicialmente por Twitter. Algún comentario que hizo alguno. El otro respondió tal, tal. Y a partir de ahí hubo alguna comunicación. Exactamente. Bueno, más o menos con lo que te pasa con Manuel Carrasco. Sí. Bueno, a Manuel sí lo conocí personalmente. Aunque él no se acuerde muy bien. Pero a Manuel lo conocí en un show mío en Madrid. Porque su productor, Pablo Sebrián, fue guitarrista en mi disco. Entonces yo tocaba en Madrid. Pablo vino a ver el show. Estaba trabajando con el disco con Manuel. Él se llevó a Manuel para allá. Nos conocimos. Bueno, lo conocí. Y ahora coincidimos que él está aquí en Buenos Aires. Que le mandamos un abrazo grande. Estaba en la tarde con él y me dice, digo, voy a estar con él. Mándale un abrazo. Estamos ahí hablando. Sí, sí, sí. Estamos chateando, pero nos cruzamos. Porque justamente él mañana va a estar con Coti en la trastienda. Y yo mañana voy a estar con Abel Pintos en el ópera. Así que vamos a estar los dos invitados en lugares distintos. Está muy bien. Me gusta que se crucen todos los extranjeros y que sea acá en Argentina. Sí, es que, bueno, es un poco lo que tienen las grandes ciudades y en especial Buenos Aires. Que fíjate la oferta que tiene de shows este fin de semana nomás. Entonces, la verdad que me hubiera encantado era ver a Coti con Manuel. Pero pues se me cruza con mi cantada con Abel. No va a faltar oportunidad. Ahora vamos a hablar de lo de Abel. Pero hoy también recordaba que yo te conocí. Sí. Aquel día cuando viniste invitado, justamente de Franco de Vita. De Franco, sí, sí. En Un Sol para los Chicos. Ahí en Canal 13. Y ahí nos conocimos. Habías participado en el DVD, ¿no? Sí, sí, sí. Había cantado con él Cali y Frío en el primera fila. Vinimos al Sol para los Chicos. También hicimos un show en el Luna Park. Justamente, como decimos, algo más de la música. Algo solidario. Claro, claro. Y habíamos hecho el Luna. Habíamos hecho el Orfeo en Córdoba. Con la gira. La verdad que tuve la oportunidad de acompañar a Franco en varios shows de su tour de primera fila. Y fue un placer trabajar con él. Un tipo hiper profesional. Una lección de trabajo muy linda. Porque me acuerdo, por ejemplo, el concierto de Córdoba. El tipo tenía que hacer Madrid-Santiago-Santiago-Córdoba. Era el itinerario. Y lo tenía que hacer el día anterior. Por alguna razón logística o no sé, no lo pudo hacer y lo hizo el mismo día. Entonces, hizo Madrid-Santiago-Santiago-Córdoba. Pero el show era a las nueve de la noche. Aterrizó en Córdoba a las nueve y media de la noche, después de ese viaje. Y llegó del aeropuerto al escenario. Directamente. Como si nada. Y yo dije, bueno, viene cansado, se va a hacer un show de hora y media, hora 45 máximo. ¿Cuánto hizo? Dos horas y media. Casi dos horas 45. Pero es un animal. Una energía, aparte tiene una energía. Cuando habla es... Tremendo, tremendo. ¿Y cómo se conocieron con Franco? Bueno, con Franco eso se remonta al 2004. Ah, muchísimo tiempo atrás. 2004. Hubo un concierto en Bogotá que se llamaba Franco de Vita y sus amigos. Que yo no era amigo de Franco, pero era amigo del promotor del concierto. Claro, bueno, es importantísimo. Entonces era Franco de Vita y los amigos del promotor del concierto, básicamente. Y entonces me incluyó allí. Entonces canté con Franco esa primera vez. Luego fue a Bogotá. Yo ya era parte de Sony cuando volvió esa primera vez, ¿no? Luego regresó y hacía un concierto para el aniversario de una gran marca colombiana, ¿no? Hizo un concierto en el Coliseo y entonces ya siendo Sony le dijeron Santiago Cruz. Y yo decía, ay, Santiago Cruz, ya, 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 ok. Y fui a cantar con él y luego llegó el de la primera fila y decía, ya, ¿te acuerdas que cantábamos ya? Sí, sí, sí. Además me acuerdo que llegué al ensayo del DVD ese primer día. Y claro, como era el más nuevito junto con Debbie Nova, el último en ensayar, ¿no? El muchacho, el último en ensayar. Y cuando llegué a la escena, me dijeron, no, con este sale rápido, vamos, y tal. Y ya me conocía de cantar con él, así que lo hicimos rápido y disfruté mucho verlo trabajar. Bueno, ya va a llegar el concierto, Santiago Cruz y sus amigos, y ahí vamos a ver a Franco de Vita, a Dani, a Manuel y otros tantos. Me encantaría, bueno. Seguramente. Llegará, llegará, llegará. Lo que va a llegar va a ser el año que viene, nos falta mucho porque estamos en diciembre, pero... Falta mucho y no, ¿viste? ¿Viste? Es así. Pasa rápido. Estas semanas son claves y pasan rápido, ya estamos en el 2016 y vos ya tenés una agenda muy completa. Sí. Y vas a estar nuevamente acá, pero muy lindo teatro. Sí. La segunda vuelta del Tour Estar Vivos a Buenos Aires, ya habíamos hecho el N de Teatro, el Ateneo, en un formato acústico. Ahora, el 9 de abril del año que viene, hacemos el ópera, ya viene toda la banda, viene toda nuestra puesta en escena, y con mucha ilusión de tocar en Corrientes, y lo que significa tocar en la avenida Corrientes, en la calle Corrientes. Sé la importancia que tiene el lugar y tenemos una ilusión enorme, además que creo que va a terminar siendo casi como el cierre del Tour Estar Vivos, ¿no? Ajá. Entonces, va a significar mucho para todos los involucrados. ¿Qué plazo le das a un Tour? ¿Qué plazo? Sí, de tiempo. ¿Qué tiempo? Decís, bueno, o tiene que ver con el movimiento del disco. Yo creo que en la música cada vez son más inciertos los plazos, ¿no? Este Tour nos ha llevado todo el 2015 y nos va a llevar casi una tercera parte o casi la mitad del 2016. ¿Es mucho? Y a duras penas hemos visto a la familia. Pero es mucho un músico. Yo creo que en un tema mucho, ¿a qué te refieres? ¿Positivo? Claro, sí. Claro, claro, porque fui a tocar por primera vez a Lima, fui a tocar por primera vez a Ecuador, hicimos cuatro ciudades. Fui a tocar por primera vez a Guatemala y ya volvimos, además. Fui a tocar por primera vez a Costa Rica y vamos a volver. Hice Buenos Aires, como ya había hecho, pero además le tomamos Córdoba. Sí, a medida que vas creciendo. No hemos hecho nunca España, hicimos Madrid, Barcelona y Valencia. Entonces, claro que ves un crecimiento y además llegas a esos lugares y te das cuenta que las canciones de discos anteriores... Han llegado de alguna manera la gente que fue a vernos, entonces, tremendamente agradecido con lo que este disco nos ha permitido hacer. Pero volviendo a eso que decías vos, poco tiempo para la familia. Sí, bueno, no, exagero un poco porque la verdad que nosotros, con Mariana, mi manager, sí procuramos guardar esos espacios para la familia muy conscientemente. Porque si no... Y ahorita se necesita. Si no, te vas y de repente tus hijos ni te reconocerán, seguramente. Yo tengo hijos pequeños y lo último que quiero es que les parezca un extraño, papá. Bueno, afortunadamente ahorita la tecnología permite ver dos años y seis meses. Está bien. Hay que preocuparse de horas más. De horas más sin preocuparte. Sí, sí, sí. Bueno, que canten un poco y vamos al escenario. Vamos a ver. Uy, qué tal. Me quiero imaginar. Ya volamos demasiado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y este equilibrio... Si Abril está lejos, no te imaginas la cantada. No, no te creas. Cuando uno dice... ¿Te acuerdas aquella vez que me dijiste? Mirá, 2004 con cita Franco de Vita. Mirá dónde estamos. Sí, sí, es verdad. Capaz que en unos años me decís, si estamos acá me decís, mirá vos, ¿te acordás? Ahora lo tengo acá en el estudio. Esperemos. Es verdad. Muy bien. Es verdad. Bueno, estamos con parte de las fanáticas que nos siguen a todos lados, ese seguimiento personal. Vamos, incansables. Muy bien. Incansables. Incansables. Está muy bien. Ya caras conocidas. Sí. Así que queremos escuchar algo para después seguir charlando. Que, bueno, podemos hacer un poco de esto que estábamos viendo el video. No sé si quieras hacer la parte de Dani Martín. Así. Sí. Yo en este momento tengo más la voz, pero bueno, pongo alguna cara, si querés. Por aquello a la nacionalidad, ¿no? Por ahí, ahí va. Cada quien tiene su paso propio, cada quien anda un camino abierto, que coinciden por instantes, una vez a compasados y otra vez a contratiempo. Él llevaba su equipaje a cuestas y ella iba con angustias viejas, se encontraron frente a frente con las ganas indomables de una historia diferente. Con la verdad y la mentira, con la verdad y la mentira, con los vaimenes de esta vida, con lo que les duele, con lo que se pierde, porque así se aprende. Con la verdad y la mentira, con la verdad y la mentira, con los vaimenes de la vida, con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando al fin se aprende. Con la verdad y la mentira, con los vaimenes de la vida, con lo que entregamos, con lo que ganamos. Cuando al fin se aprende. Con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando al fin se aprende. Ahí está. Gracias. Yo supongo que todas las canciones tienen una magia, ya sea en eléctrica o en acústica. Sí, sí, pero sí creo que una canción debe sostenerse así. ¿Nacen así tus canciones? En principio así tiene que sostenerse. Ok. Todo lo demás que venga, bienvenido. Pero así nomás tiene que sostenerse la guitarra. ¿Y así nacen? ¿Nacen todas tus canciones así? Sí, por ahora sí. Alguna que ha nacido ahí en el piano, no es que yo toque, sino con algún amigo, pero el 99% de las canciones mías nacen con la guitarra. ¿Y cómo nació una historia diferente? Una historia diferente es una co-composición con un gran amigo que se llama Fernando Osorio. Nos juntamos en Miami. Con Fernando ya hemos hecho una canción que se llama Cuando regreses, por allá de Cruces de Caminos. Y entonces nos juntamos en Miami y lo que vimos, el ambiente en el que estábamos y lo que vimos alrededor de gente muy querida, nos llevó a escribir esta canción de una historia diferente. Fue una tarde ahí en Miami. ¿Y autobiográfica para él? No, los dos estábamos siendo espectadores de una historia, pero así como, y nos afectaba a los dos, ¿no? Era gente que queremos y dijimos, guau, qué fuerte esto y lo que debe ser, lo que sigue para ellos, ¿no? Y nació esta canción. Este, si alguien va a Colombia, yo conozco, ¿es un lindo lugar y va a qué, para ir? Es una ciudad linda por el entorno, digamos que ha crecido de manera desordenada, pero lo estamos solucionando afortunadamente. Seguir viviendo en Ibagué. Regresé a vivir en Ibagué. Ah, mira. Después de 20 años viviendo fuera, regresé. ¿Dónde viví? Con mi familia. Viví en Bogotá durante 21 años casi. Ah, muchísimo. Y me regresé a vivir en Ibagué con mi familia, con mis hijos pequeños, para que tuvieran esa infancia que yo tuve, que ya es difícil incluso en Ibagué e imposible en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, tiene un entorno muy lindo porque queda en un cañón entre la cordillera, así que está rodeado de montañas. Cerros, qué hermoso. Todo el tiempo ves verde, montañas por todos lados. Y eso, pues, yo siempre digo que soy montañero, me encanta la montaña. Bueno, yo no, digo, no. Hay gente de playa. Sí. Y hay gente de montaña. Es lindo, Colombia, uno se despierta, mira, sí, siempre va a ver el cerro, estando en Bogotá. Siempre. Es una instrucción que le dan a uno que no es de Bogotá cuando llega a Bogotá. Si tiene los cerros a la derecha, va para el norte. Si tiene a la izquierda, va para el sur. A partir de la séptima baja. Exactamente. Yo decía, pero los números son complicados. Es fácil, me decía. No, los números no son complicados. Es lo que dicen todos. Es mucho más fácil el nombre de la calle. No, la matemática es uno más uno, dos más uno, tres más uno. Sí, entenderlo. Es divino lo que vamos a explicar. Cuando llegás y decís séptima. No, se complica cuando es diagonal 15 con 47 bis C. No, no, carrera séptima. Carrera séptima. Avenida séptima distinto a carrera séptima. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, para otro momento. Pero sí, bueno, no sé. En fin. Vamos a discusión sin fin. Es así lo que me pasaba con lo de, es súper fácil. Es como cuando me dicen, en Bogotá nunca llueve. Ah. Es que no va a llorar. El esposo de mi manager tiene la definición perfecta del clima de Bogotá. Hablas con... Si ves para el cerro, no. ¿Cómo es la cosa? Si está tapado. Si está tapado está lloviendo y si no, va a llover. Pero es salir, dicen, con una sombrilla y no sabes este... Esa hay que tener la indumentaria de cebolla, eso tiene que ir por capas. Capas. Igual es hermoso, me encanta. Sí, es una delicia. Es hermoso. Vas a estar con Abel. Sí. Mañana. ¿Y qué tema, cómo se ensaya esto? No puedo decir. Pero es el secreto de estado. Sí. Ya las chicas lo saben. No. Qué raro. No pueden. Ahí se manejan una información más que... No, pero esto ni siquiera nuestros managers. Ah, bueno. Comunicación con una empresa de seguridad. Sí. Nuestros mensajes de WhatsApp están encriptados. Más de una de hacker acá, te explico. Nuestros mensajes de WhatsApp están encriptados y usamos palomas mensajeras. Uf. Para que la tecnología no... Acá les tiran. Quemamos los mensajes luego que llegan al destino. En principio sí un tema van a ser. Sí, sí, sí. Quizás se suma más. No puedo decir mucho más. Está bien. Es en el ópera. Sí. Es con Abel Pintos. Son canciones en español. En español. Sí. Y va a estar lleno el teatro. Está muy bien. No puedo decir mucho más. Está muy bien. ¿Cómo se conocieron con Abel? Con Abel. Con Abel. Abel me acuerdo cómo nos conocimos, con Abel. Bueno, no. Cuando llegué por primera vez a Sony Argentina, pues oí hablar de Abel Pintos, ¿no? Y el fenómeno que supone Abel Pintos, ¿no? Me empecé a sumergir en su música y me encantó. Y luego tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar. Nos echamos unas buenas horas en un café ahí en Palermo arreglando el planeta. ¿Qué a Abel no le gusta hablar? Arreglando el mundo, arreglando el planeta. Lo arreglamos. No alcanzamos a sellarla, pues eso sigue como está. Pero ahí lo arreglamos. Está muy bien. Ahí nosotros lo arreglamos. Entonces, me di cuenta que aparte del artista maravilloso que es y de identificarme mucho con su estética, había un tipo atrás con el que me identifico y con el que me puedo sentar a tomar un café, ¿no? Luego surgió la oportunidad de grabar la canción. Le mandé varias posibilidades. Escogió esa canción en particular al otro lado de la puerta, que para mí fue un regalo maravilloso que le hubiese escogido. Lastimosamente, con él no nos pudimos juntar en el estudio con Dani Silva. Yo estaba en Valencia, España. Él estaba en Madrid. Pero mientras yo estaba en Valencia, Abel estaba aquí en Buenos Aires. Entonces, él nos mandó la voz a Valencia. Pero sí tuve la oportunidad de cantar ya la canción con Abel un par de veces. Una vez en Bogotá, al inicio de nuestro tour de Estar Vivos, vino a cantar conmigo al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, un teatro precioso allí en Colombia. Y en mayo pasado, cuando hicimos el Ateneo, el N de Teatro, también vino esa noche. Que vino Nito Mestre y vino él a cantar. Los dos vinieron a cantar conmigo. Y ahora, el regalo enorme que me invita a su show del ópera. Le vas a estar a decir que si el señor que viene a estar acá en Buenos Aires va a estar en el ópera, por supuesto. Esperemos que esté, esperemos que esté aquí. Ya sabes que va de un lado para el otro el flaco. Pero esperemos que esté ahí porque siempre va a ser un placer cantar con un tipo tan talentoso. Y queremos que sigas cantando un poquito más, Santiago. Muy bien. A ver, mirá. A pedido. ¿Qué hacemos? Y si te quedas, ¿qué? ¡Tiremos otro nombre! Ah, pero necesito el capo. ¿Me puedo parar un segundo? ¿Queréis que tenga esto? Por favor. Ahí está, adelante. Estamos en vivo por eso. Un rato así. Ahí está. Unos malabares. Haciendo malabares. Sí, demás. Algún día voy a terminar en la calle. Mirá, sabe por Bogotá. Gusto, está. ¿Te acuerdas? ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy acá haciendo fueguito. Esta canción es de equilibrio. Te tenía, te tenía tan cerca que podía rozarte el aliento. Yo sabía que era hora o nunca como siempre. Como ya es costumbre, simplemente. Te alejé de mí sin responderte. Todas tus preguntas. Si aún no es tarde. Aquí me tienes. No me voy para ninguna parte. Sé si me permites y si quieres escucharme. Te aprendí que en esta historia no hay lugar para acobardes. Si aún no es tarde. Si aún tienes fuerza y esto fue un punto y aparte. Sé que no es fácil. Sé que hay camino por delante. Sé también que en esta historia no hay lugar para acobardes. Te tenía. Hermoso lo que nos regala Santiago Cruz. Bueno, quiero que brevemente me cuentes, ¿estuviste en Las Vegas? Estuvimos en Las Vegas, estuvimos en toda la semana de los premios Grammy, estaba nominado en la categoría Mejor Album Cantautor, tercera nominación, tercer disco consecutivo nominado por la Academia, que me pareció un detalle mencionarlo porque habla un poquito de la consistencia del trabajo a través de los discos. En el 2010, Cruce de Caminos estuvo nominado Album Cantautor, en el 2013, Desde Lejos, estuvo nominada Grabación del Año, una canción de A Quien Corresponda, y ahora Equilibrio estuvo de nuevo nominada en la categoría Mejor Album Cantautor. Así que disfrutamos todo lo que fue Las Vegas, nos vimos con colegas que queremos, que admiramos. Es una reunión para los músicos, ¿no? Básicamente. Es una reunión de la comunidad de músicos latinoamericanos, que siempre me parece interesante, y este año en particular, pues era un año muy especial para Colombia, porque había mucha gente nominada, muchos colombianos nominados, de hecho muchos ganaron, Diamante Eléctrico, que son unos buenos amigos, como Mejor Album Rock, Messier Periné, que también son amigos como Mejor Nuevo Artista, Chucky Town, en algún de Fusión Tropical, que la rompen todo el tiempo. Alex Campos, que es otro amigo en música cristiana, así que había como una gran paleta de colores de la música colombiana, así que todos los que hacemos parte de esa industria allí, lo celebramos mucho. Y está muy bien la nominación, ya es un reconocimiento. Sí, 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 maravilloso, lindo haber ganado, pero la nominación es un premio muy especial, en esa categoría en particular. Así que nada, disfrutamos mucho, ya nos movemos un poco mejor en Las Vegas cuando vamos, y se disfruta también el ambiente, y las fiestas, y la reunión, lo que te digo, ver a los colegas y ver a gente que uno quiere. Así es. ¿Ya preparando algunos temas? Sí, sí, es más, les voy a... No, pero sí, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Debo estar alrededor de 18, 20 temas ya escritos. Vamos a ver, vamos a ver cuándo le damos forma a esos temas. Ahí están y siguen saliendo, afortunadamente. Así que mientras me sigan dando permiso de arriba, como decía mi amigo Fernando Osorio, seguirá pasando. Tenés permiso para rato. Ojalá, ojalá, de eso se trata. Muy bien, bueno, agradecerte nuevamente. Siempre una persona muy generosa, de verdad, en todo aspecto. Y es un placer charlar de todo contigo, y sobre todo de música. Así que vamos a dar un fuerte aplauso al señor Santiago Cruz. Gracias, gracias. Que va a estar con Abel Pintos, pero en el año que viene, en meses nada más. En meses nada más. Y ya se están viendo las entradas, así que... Que se apuren. Después no digan que no se les advirtió. Muy bien. ¿Verdad? Está muy bien. Lo dice el club de fans y eso es... Y eso está buenísimo. Póngale la firma. Gracias por venir, Santiago. A ti, hermano. Muchas gracias.